Hola, ¿cómo están amigos y amigas de Zona de Estrellas? Pablo Herrera, para darle una opinión cortita que me pidieron del programa acerca de la parodia que hicieron en el programa de Fabricio Copano. ¿Cómo se llama el programa? El Antígoto. Bueno, la verdad es que lo vi por YouTube después y tengo varias precisiones al respecto. Primero, el programa es muy fome, debo decirlo, es tremendamente fome, no hay nada que decir. Después de muy mal gusto lo que hicieron con mis canciones. Cambiarles la letra de esa manera, con tanta grosería y insultando a la gente de color. Yo jamás he hecho eso. Podrían haber puesto un nombre mejor, además, las cosas de Pablo Errores. Pablo, no sé, Pablo Rereitor. Algunas más divertidas, pero algo con un poco más de creatividad. Y lo más importante al respecto es que ellos infringieron la ley. O sea, los derechos de autor, la ley de protección del derecho de autor, está absolutamente prohibido hacer una parodia, sobre todo burlarse, sin autorización del autor, en este caso Johnny, la editorial a la cual pertenecen las canciones. Así que lo más probable es que les va a llegar una querella o notificación de parte del derecho de autor, porque eso es absolutamente ilegal. Van a tener que bajar ese programa de las redes sociales. De hecho, ya lo han hecho. Así que solamente decir eso, de muy mal gusto, porque además yo estaba hablando acerca de algo que representa a mucha gente. Podrían haberlo tomado por el lado positivo. La verdad fueron harto, poco inteligente, ¿qué quieres que te diga? Pero bueno, y para terminar esto, el programa es un eterno bullying, no solo conmigo, con mucha gente, con toda la gente a la que paro. Hemos estado luchando tantos años, especialmente en los colegios, para inculcar el término del bullying, la agresión, en definitiva eso. Como pegarle a alguien, ¿cachai? Y agredirlo física y psicológicamente de lo que están haciendo. Es pésimo el programa, sorry. Chau.